Acompañándonos y vamos a recibir con un fuerte aplauso a todos los ganadores del diario 1 y a nuestra compañera Lorena Smile. Hola Lorena, ¿cómo estás? Muy bien. Acá hay... ¿Puedes decir todos los ganadores? Todos los ganadores. ¿Cuántos? Son dos. Son tres. Dos. Acá yo veo tres personas. Yo acompaño. ¿Quién? La mamá. Y bueno, y yo acompaño. Es ganador con papá, ¿eh? Es así, ¿estamos? Mamá con papá, papá con papá. La nene con la nene, la nene con la nene. Va, depende. A ver, ¿cuánto ganan? Bueno, tenemos dos ganadores. Tenemos un único ganador con el modo tradicional, con la tarjeta, que se controla con los números de lunes a viernes. Ese ganador se va a llevar 5.000 pesos. 5.000 pesos. ¿Es el nene? Es el señor Omar Garcilá. 5.000 pesos para Omar. Un aplauso grande, Omarcito. ¿Todo bien? Venía rellenito el sobre. Rellenito el sobre. ¿La primera vez? Gracias, primera vez. ¿Qué se siente? Nada. Una alegría eterno. No seas fanfarrón. ¿Cómo va a decir? La primera vez no se siente nada. Una alegría hermosa. Usted tiene que decir rana, eso es importante. Y dígame, ¿algún destino ya tiene este...? Para la familia. ¿Para la familia? Para la familia. ¿Cómo está compuesta? A ver. Mi señora, mis hijas, mi nieto. Para todo eso. ¿Cuántos son? Un montón. ¿Cuántos hijos tenés? Dos. ¿Señoras? Una. Bueno, ¿actual? Una. ¿Post-divorce? Nada, una. ¿Nada? ¿Una, una? ¿Para toda la vida? Increíble. Sí, sí, sí. Mantenerlo es difícil ya. Bueno, entonces, ¿eh? Felicitaciones. Sí, gracias. ¿Siempre lees el diario 1? Siempre, siempre. ¿Y la portada del diario 1 de hoy dice...? Gracias a todos y qué más les puedo decir. Bendiciones para todo el mundo. ¿Qué portada? ¿Qué salió con la noticia? No me chamuché. ¿Qué decía la portada del diario 1 hoy? Sí, no me acuerdo. ¿Ya no te acordás? ¿No es que lo lees todos los días? Sí, lo leo, sí. No te hagas problema. Seguramente recordás el de ayer. La portada del diario de ayer decía... Andá para allá. Qué lindo, mi tal tipo. Sí, andá para allá, el chamuchero. Hermoso. ¿Y quién sigue, entonces? ¿La nena o la señora? Leonela. Un aplauso grande para la nena. Es la ganadora de Wingo Virtual. Esa ganó la mojera. Única ganadora. Con 10 aciertos. ¿Cuánto ganó, Leonela? 10 mil pesos. ¡No, la pagó! Mirá. Pará, 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 pará. Lo encontramos así. Vamos a hacerlo al revés. Vos armás tu propio cartón. Vos te vas con Omar. Vos te vas con Omar. Vos elegís tu propio número. Le vamos a preguntar a Leonela cómo eligió esos números. Siempre te quise, nena. Vos sabés que siempre dije que eras mi predilecta. ¿Cuántos años tenés? Veinte. Veinte. ¿Y cuántos novios tenés? Uno. Bueno, ya le va a pasar algo, ¿eh? Ya no olvidate. ¿Hace cuánto que andás de novio? Dos años. ¿Cómo? Dos años. Ah, ¿y a dónde iba el chico? Al cumpleaños de la abuela. Muy bien. No va a llegar. Y a partir de este momento, porque es la segunda vez que ganás. Sí, es la segunda. ¿Cuánto ganaste la otra vez? Cinco mil. ¿Y qué hiciste? Y lo repartí. ¿Cómo lo repartí? Me encanta. Cuando es cariñosa y repartir. No mantengas vagos. Mirá, no mantengas vagos. Vos trabajá conmigo, ¿eh? Que repartí con los que trabajamos todos los días. No, la ayudé a mi mamá. Me compré yo ropa. Ah, vení mamá. A que la ligo yo también, entonces. Pará. Entonces, me comprás ropa a mí, la ayudamos a mamá. ¿Y qué más hacemos? ¿Le digo algo? No. ¿No le digo nada? Pobre, pago, che, no le digo nada. ¿Por qué se porta mal? ¿Por qué se porta mal? No sé. Porque sale con tu hija. ¿Sos celosa vos? Sí, sí. Hay que cuidar a la nena. Bueno, hay que cuidar. Bueno, ¿20 años? Sí. ¿Con 10 mil pesos, qué hacemos? No sé todavía. No sabes qué hacemos. Lore, ¿cómo es esta chica? Que nos pasa el secreto. ¿Cuál es la clave? El secreto lo tienen todos ustedes. Al azar. Participan. A ver. Sábado, domingo y lunes. Sí. Eligen, tienen un... Solamente necesitas tener la tarjeta que llega gratis con el diario sábado o domingo. Sí. Elegís 11 números. Muy bien. Del 0 al 99. Así es la compu. Lo elegiste, ingresás tu correo electrónico, te registrás. Sí. Siempre entras con la misma cuenta. Luego los viernes controlás. Viste que te quedaste viejo. A ver cómo te fue. Vos jugaste con el papel todavía. Tenés que entrar en lo virtual. Y controlás los aciertos. Sí. Con los que salen sorteados en la Quiñela Nacional Matutina de martes, miércoles y jueves. Mucha suerte, ¿eh? Y a qué... Ah, no, se ha terminaste la escuela. ¿Y qué estás haciendo ahora? Estoy en la facultad estudiando para maestras jardineras. Maestras jardineras. Me encantan las maestras jardineras. Este... Así que, bueno, felicitaciones, ¿eh? Bueno. Muy bien. Destino de este dinero... El premio de 10 mil pesos. No sé todavía. ¿Podemos repartir entre el tío Horacio? Podemos. Para la Fundación Primero de los Gorditos. ¿Eh? Con el tío Sergio. También. Para los primeros los abuelitos. ¿Eh? Para Vanessa Herbes. Sí, para todos. Primera la de Ramirenses. ¿Eh? ¿Eh? Y así vamos repartiendo para todos lados. ¿Te parece? Sí, bueno, quiero mandar un saludito. ¿A quién? A mi abuela que cumple 81 años. Un aplauso grande, una genia, ¿eh? Una buena regala para la abuela. Vos no ligás. El novio tampoco liga a la abuela. Está muy bien, ¿eh? No, usted cállese, que el Día de la Madre sea demasiado. Todo para la abuela, ¿eh? Felicitaciones. Bueno, un aplauso grande para todos los ganadores. Usted puede ser el próximo. Sepa, recuérdelo, Vanessa. Lorenita, decíle, ¿cómo ganar entonces todas las semanas con Diario 1? Con Diario 1. Controlen los números que se publican de lunes a viernes. Hagan su cartoncito virtual a través de la página web de Diario 1. Ingresen a Wingo. Tienen que hacerlo, es muy fácil, 5 minutos frente a la computadora con el celular. Eligen 11 números y ganan. Y están aquí recibiendo premios. ¿Viste que se llama? ¿Cómo? ¿Cómo le doy a todas las semanas? Y reciba todas las cosas. Ahora está, ahora no está. ¿Eh? Ahora no está. Controlan las tarjetas que hicieron esta semana y tienen tiempo hasta las 3 de la tarde de mañana a viernes de registrarse. ¿Estos son verdaderos, che? Auténticos. Siempre vamos en efectivo. ¿Están contados? ¿Qué le parece? Un aplauso grande, ¿eh? Muy bien, ahí está, señores. El Diario 1 cumple o cumple.